Continuamos con su programa Visión RDN Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones, ya tenemos más de 30 mil suscriptores con más de 4 millones de visualizaciones Hoy tenemos un invitado muy especial ya en esta parte final del programa con quien haremos un conversatorio una persona bastante profesional, muy preparada es director de la Policía Nacional antiguamente es jefe de la Policía Nacional el general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín ¿Cómo está, general? General le decimos ya porque la costumbre de verlo ya usted por siempre, general ¿Cómo está? Lo que pasa es que igual, buenos días para todos los amigos televidentes de Visión RDN y es un honor para nosotros estar con ustedes compartiendo este espacio de visión y de información al país y ante todo el rango de general por ley tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional es de por vida no se pierde lo que uno no tiene mando activo pero uno es un general igual en servicio pasivo es como los embajadores tampoco nunca se pierde la categoría de embajador correctamente entonces Guillermo empezando este conversatorio usted tiene ya alrededor más de 30 años en la Policía duró de servicio en la Policía Nacional cuál ha sido su mayor alegría y lo más duro que le ha tenido que tocar en la Policía Nacional son muchas alegrías porque cuando uno se enfrenta a desafíos porque están conectadas las dos las épocas más duras y más fuertes cuando uno resuelve esos problemas también te traen como garantificación alegrías y satisfacciones por lo tanto cada caso es diferente cada desafío es diferente y obviamente la recompensa es el deber cumplido es ver a las familias reunidas es ver al país seguro y tranquilo y cada uno es bien diferente pero satisfactorio si ahora hay algo muy interesante con usted y es lo siguiente se ha dicho recuerden que siempre hay especulaciones no todo es verdad y hay teorías conspirativas y hay una serie de argumentos que quizá a veces se demuestran y a veces no pero la pregunta va por lo siguiente ¿cómo califica su gestión? ya que muchos han dicho que usted es mano dura otros han dicho que usted es racional me gustaría saber en qué término puede definir la gestión que usted encabezó yo diría que fue una gestión profesional estrictamente profesional y actuar de acuerdo a las circunstancias de manera racionalizada porque lo que vende al público son los hechos de violencia ustedes los medios de comunicación y de prensa se enfocan básicamente a las cosas que traen noticias pero no a las cosas buenas que pudieran tener un impacto en la sociedad igual eso pasa también con las noticias de la policía la policía nacional realiza miles de servicios buenos a la sociedad todos los días pero eso no se hace con nadie y solamente se circunscriben a publicar los errores que comete la policía o las actuaciones malas de la policía y eso obviamente genera un impacto negativo en la institución eso pasa con las gestiones a nosotros o a los jefes de policía no solamente yo se focalizan en los supuestos intercambios de disparos pero no se fijan en la área más importante que uno trabaja que es en la prevención del delito y la gran labor nuestra y la mayor satisfacción que tuvimos como jefe de la policía fue trabajar justamente en la reducción de los índices de criminalidad de restablecer las patrullas preventivas en el país y constitucionalizar por primera vez la policía nacional que antes era solamente institucional no orgánica no era una ley orgánica no estábamos en la constitución de la república por lo tanto se hicieron muchas reformas a lo intento de la institución que están ahí hoy en día y que buscaron el desarrollo de la policía nacional y en este caso en particular en el tema de la de la prevención yo tengo que decirte que en los tres años nuestros de policía de jefe de policía fueron los tres años de menor victimización en toda la historia de la república dominicana en cuanto a la seguridad pública y ciudadana porque se aplicaron las políticas preventivas efectivas realmente focalizando el delito y actuar de consecuencia con el delito porque hay que ver dos cosas en esto Ariel y amigos televidentes la policía nacional tiene dos funciones que tiene que realizar concomitantemente en el tiempo y en el espacio que son ineludibles que son obligatorias que son mandatos constitucionales no solamente de la policía dominicana sino también de todas las policías del mundo una que es la de proteger y servir y otra es la defensa y protección de los ciudadanos en combatir y enfrentar la criminalidad y la delincuencia una cosa es ayudar al ciudadano buscar el bienestar social de ellos buscar el bienestar de convivencia social en paz en tranquilidad en armonía que puedan salir a las calles que puedan disfrutar de libertad y el ejercicio de sus derechos constitucionales porque vivimos hoy en día en una en un estado social democrático y de derechos esa protección de sus derechos es una área importante para la policía para que estén en convivencia pacífica y social ahora hay otra que no podemos dejar de hacerlo porque se incrementaría entonces los delitos y la delincuencia que es enfrentar el crimen en donde en el espacio que ellos quieran que ellos elijan con responsabilidad con firmeza dentro del marco de la ley por lo tanto esa es la parte fea igual también con el tránsito hay una parte buena que es dar pasos a los transeúntes a los vehículos si hay una avería ayudarlo a reparar el vehículo si hay una emergencia ir adelante con un patrullero o una o un motor franqueador para que llevar ese señor o una señora de emergencia al hospital todas esas son asistencias muy buenas y que son aplaudidas por la sociedad ahora hay otra función de la policía de tránsito la fiscalización pedir los documentos no tiene licencia una multa eso es feo a nadie le gusta déjeme tiene su botiquín su linterna tiene usted el triángulo de advertencia debe ver los neumáticos las luces de los vehículos no la tiene multa eso es la parte fea pero debe se debe fiscalizar también no es la parte bonita cosmética pero hay otra parte que hay que hacerlo para evitar accidentes evitar inclusive salvaguardar la propia vida del conductor porque estar con neumáticos dañados es poner en riesgo la vida misma del conductor del dueño de ese vehículo si o no si entonces es una labor de la policía pero que es fea es molestosa es incómoda pero tiene que hacerlo si usted ha mencionado y edificando al público con sus conocimientos y ya que en la práctica fue de los directores de la policía que la persona ha señalado que ha controlado el crimen en realidad un ejemplo un hombre como usted el hombre como el de Candeliel han sido mencionados que han frenado el crimen eso en todos los círculos periodísticos de intelectuales todo eso se ha hablado ahora yo quiero hacerle una pregunta en base a esas dos importantes teorías que usted planteó aquí y definió claramente luego luego de su salida que usted dejó el crimen un poco aplacado o aplacado el crimen ha crecido exponencialmente en la práctica se han se han implementado esas dos teorías que usted acaba de definir luego de su gestión porque se ha visto un crecimiento del crimen de manera exponencial o es los tiempos que van trayendo nuevas ideas los criminales y los y los y los delincuentes yo diría que en nuestra gestión lo que lo que perdón lo que nos dio éxito fue la aplicación de las ciencias policiales y reales y efectivas en la planificación y las estadísticas yo creé la dirección de estadísticas en la policía con una dirección nacional sincerizando nuestras estadísticas porque yo no puedo un médico no puedo atender a un paciente si no tiene un diagnóstico un análisis completo del paciente y aquí se estaban antes focalizando y ahora el problema que ha seguido después de mi gestión se estaban focalizando solamente en el índice de criminalidad que era la tasa de homicidios y no es correcto una visión glaucomatosa del tema de seguridad pública porque bajo la primicia de que el homicidio es el bien jurídico más preciado y las muertes en las calles asesinatos de civiles en las calles los robos y atracos y mueren la persona es el crimen más horrendo tipificado en el código penal si no hay homicidios está tranquilo y la gente mide o sea los expertos como ya miden que las ciudades o los países que hay menores tasas de homicidio es que hay más seguridad y eso no es correcto porque la tasa de criminalidad es la sumatoria de todas las infracciones penales que se cometen en un territorio determinado medida por cada 100 mil habitantes me explico para los amigos televidentes que nos escuchan ese índice de criminalidad hay que sumar ahí ok la tasa de homicidio es un componente pero un componente la tasa de homicidios la tasa de robos de vehículos la tasa de asaltos de atracos la tasa de secuestros la tasa de microtráfico la tasa de heridos de arma blanca heridos de arma de fuego todo eso sumado todo eso sumado en un territorio determinado puede ser el país completo o puede ser las provincias de Santiago de Villa Altagracia de Huey etc para ver las tasas de los índices de criminalidad de cada una de las provincias medida por cada 100 mil habitantes esa tasa ese promedio es el índice de criminalidad correcto ese es el correcto no solamente el homicidio porque de conformidad con ese esa normativa errada podemos decir que en el país no ocurrieron homicidios eso quiere decir que el país está absolutamente seguro y no hay inseguridad en el país cuando hay atracos hay asaltos hay robos hay secuestros entonces no la gente no puede estar segura no hay homicidio no hay un muerto pero la gente no puede salir con un celular a la calle no puede salir de su casa o a la traca porque lo asaltan o secuestran y le piden dinero para soltar entonces hay un país seguro aunque no hayan muertos entonces es común en el paciente si podemos si de conformidad con ese pensamiento cuál es la enfermedad más catastrófica del ser humano el cáncer y yo pude ir al médico doctor me siento enfermo tengo muchos dolores tengo síntomas que me tienen muy inquieto y preocupado y el médico le dice bueno como el cáncer es la enfermedad más catastrófica del ser humano analíceme si él tiene cáncer o no y le hace su análisis viene la enfermera le dice doctor el paciente no tiene cáncer ah pues entonces usted está sano váyase y no es verdad porque no si un médico responsable le dice bueno vamos a hacer su análisis completo una batería de análisis y ahí aparece que tiene el ácido órico alto que tiene los triglicéridos altos azúcar elevada e hipertenso tiene problemas de los riñones tiene un indicio de 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 problemas en el en el en el páncreas bueno señor usted no tiene cáncer pero usted se está muriendo por dentro usted un paciente que está al borde de un colapso general de su salud entonces qué pasa asumimos esa responsabilidad en base a los parámetros de todos los índices de criminalidad y empezamos a trabajar cada uno de ellos focalizados enviando la medicina correspondiente a cada uno de los afecciones delincuenciales en base a un mapeo delictual porque yo decía que era científico en base a un mapeo delictual que le entregaba la dirección de inteligencia de la policía y eso se corroboraba y se iba al departamento de estadísticas y se hacían los cruces correspondientes para ir llevando un control estadístico y con esa información enviábamos las patrullas necesarias si en esa zona había robo de vehículos enviamos la medicina ahí para qué tenemos que enviar una patrulla de homicidio porque si el problema ahí es de robo de vehículos es robo de vehículos y se iba y esas estadísticas también servían para la medición del desempeño de los oficiales y agentes que trabajaban en cada una de las zonas miren en su zona incrementó el crimen y el delito ¿cuál? antes era por olfato era por olfato no aquí era a nivel profesional y no solamente eso Ariel se creó también esa unidad de estadísticas por primera vez en la historia de la policía se reunieron un grupo de profesionales que fueron contratados por nosotros de todas de todas las ramas de las ciencias de la criminología ahí habían profesionales de en patología en antropología en psicología en psiquiatría en sociología en penología en todas las ramas del comportamiento humano delictual para analizar en cada una de las áreas donde me había incrementado mucho el crimen enviaban profesionales para que me estudiaran el fenómeno ¿por qué me ha aumentado ahí? en esta zona hay muchos feminicidios ¿por qué? ¿cuáles son las causas sociales que me está generando esto? ¿por qué? entonces bajo el diagnóstico de esos profesionales de las conductas de análisis profesionales entonces ahí evaluamos las estrategias a seguir para prevenir el delito porque lo que le falta a la Policía Nacional es una política preventiva real y efectiva porque las investigativas la tenemos muy buenos investigadores pero de qué me sirve a mí que me descubran el que mató mi hijo yo no quiero ya está muerto yo quiero justicia pero ya está muerto no lo voy a devolver yo lo que quiero es que no me lo maten ni maten a nadie entonces para eso está la policía preventiva que antes también había una confusión Ariel de que el patrullaje en la calle es prevención y no es prevención es una equivocación que hay estratégica la prevención es otra cosa la prevención son todas las acciones policiales encaminadas a que no ocurran no se cometan los delitos o que el ciudadano pueda tener la sensación y la y la sensación real la sensación de sentirse seguro donde quiera que esté y que no ocurran actos violentos contra esa persona su seguridad física y personal y eso se consigue con políticas dedicadas a romper lo que se llama la cadena criminal la cadena del delito que constituye lo siguiente hay tres elementos que está siempre vinculados a un delito siempre en cada delito hay tres la víctima el victimario y el entorno o sea el lugar donde se comete el crimen o el delito si yo intervengo uno de esos tres no ocurren los delitos o minimizamos la probabilidad de que se cometan de manera que no es enfocarse en la investigación porque ya pasó no es prevenirlo y si yo sé por ejemplo para los amigos televidentes me entienden lo que quiero decir como pasaba en un lugar X de la de la ciudad de Santo Domingo en el reporte del mapeo delictual había una zona en la parte oriental donde habían un incremento de robos y violaciones a niñas a menores de edad o de abusos sexuales y robos a menores o a damas a señoras y bueno y lo estudiamos le medíamos la unidad estadística con los profesionales de la criminología y determinamos bueno ok que tipo de delito robos y violaciones o violaciones sexuales o abusos sexuales perfecto ahí me dicen a mí que eran de una hora determinada desde la 6 de la tarde hasta las 10 de la noche perfecto también sabíamos el entorno en qué área se concluía estaba al lado de un liceo la zona de un liceo damas entre los 16 14 a los 20 años 18 20 años y fui en el entorno que ahí se dio cuenta en ese entorno de que las calles estaban mal afaltadas había muchos matorrales no había energía eléctrica había un liceo ahí y las estudiantes cuando salen del liceo entonces eran atracadas asaltadas o violadas o abusadas por delincuentes en esa zona entonces qué pasó intervenimos de una vez el entorno fuimos obra pública asfálteme la calle la sede vamos a poner luces poner luces ayuntamiento corten todos esos matorrales que están que la obligación es hacer a los ciudadanos pero los dueños de los solares no lo hacen pero el ayuntamiento tuvo que hacer el trabajo y qué pasó en unos meses bueno ya había muchas luces estaba todo bien asfaltado no había nada de lugar para uno esconderse porque estaba todo bien chapeado todo bien 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 limpio el entorno ya intervino el entorno ya era más difícil que un delincuente se esconda o comete un hecho delictivo en una zona como esa el entorno ahora trabajamos también las víctimas eso es prevención fuimos al liceo y conversamos con los directores y los estudiantes del liceo y los apoderados de la escuela del liceo los padres carlas de conocimiento miren aquí en esta zona hay problemas de delincuencia por este motivo le decimos a los estudiantes a los padres que tengan cuidado no transiten por esta zona en lo que la estamos reparando hay vías alternas que la vamos a enviar y vamos a ver un patrullaje preventivo en esa zona disuasivo ¿se entiende? entonces eso es prevención y ya focalizamos el entorno lo trabajamos el entorno trabajamos la información a las probables víctimas que van a ocurrir y también bajo la inteligencia delictiva empezamos a buscar quienes fueron o quienes eran los elementos que andaban por ahí para apresarlos y someterlos a la justicia eso es prevención no solamente patrullaje eso es prevención profesional y por eso tuvimos mucho éxito en nuestras responsabilidades ya en esta parte final usted sabe que tenemos un amigo en común general que es el tiempo que es un dictador pero no quiero terminar esta entrevista sin hacer esta pregunta de un tema muy actual de los pastores del problema de los pastores de Villaltagracia que fue un hecho que ha condenado incluso ya hasta BBC de Londres tiene un artículo de eso eso trascendió a nivel internacional eso y también que me hable ya en esta parte final sobre las personas que componen ahora las personas que han sido señaladas para integradas para hacer la reforma policial desde su punto de vista esa dos partes en esta parte final ya pues primero el crimen de Villaltagracia es doloroso horrendo yo diría repudiable en todos los sentidos la sociedad fue conmocionada y también la policía porque la policía también se componen de seres humanos yo en lo personal como ex jefe de policía comprendo muy bien al director general actual porque a ningún jefe de policía o ningún director general le gustaría que ocurrieran hechos como este porque no solamente impacta negativamente en la sociedad sino también negativamente en la institución en su imagen y mucho menos también a él como director como jefe de que encabeza la institución le impacta negativamente una mancha que él tiene en su gestión por lo tanto a nadie le gustaría a ningún médico le gustaría que se muriera un paciente a ningún piloto le gustaría que se cayera un avión de eso y se maten todos los pasajeros es una verdad ahora hechos como este es lo que hay que hacer castigarlos con toda la rigurosidad de la ley es un hecho totalmente repudiable y no hay justificación ninguna ni proporcionalidad ninguna para el uso de la fuerza letal de esa manera yo diría que hay que esperar y dar tiempo que la comisión investigadora dé los resultados y yo no tengo la menor duda de que eso va a ocurrir en relación a tu segunda pregunta a lo que es la reforma de la policía yo soy de opinión de que el presidente Luis Abinader está muy bien intencionado he visto sobre todo en los últimos días una firme decisión una voluntad política de su gobierno y de él en lo personal para llevar esta reforma a buen término hasta las últimas consecuencias como él dice y ha invertido mucho tiempo en poco en poco tiempo ha invertido mucho dinero en la policía en el aumento de sueldos en equipamientos y él tiene la mejor intención inclusive él dijo en estos días creo que fue ayer que lo escuché de que estaba destinando 230 millones de pesos al área de educación y del programa de de abuso contra la mujer algo de eso que me parecen muy buenas iniciativas de parte del presidente ahora no solamente se tiene que inscribir a la policía nacional a la reforma de la policía porque la policía nacional es un componente más del sistema social la seguridad ciudadana no solamente depende de la policía la seguridad ciudadana depende también de obras públicas de salud pública de la sede y poniendo un ejemplo cuando no hay luz en los barrios ¿qué pasa? ¿qué ocurre? aumenta el crimen porque hay oscuridad aumenta el crimen o sea hay inseguridad ciudadana pero también aumentan las protestas públicas porque no hay luz se dañan los alimentos no hay aire condicionado los colmados tienen que cerrar se daña toda inversión que se caen entonces hay protestas entonces hay inseguridad y no es un problema de la policía es un problema de la sede o no es así entonces eso crea inseguridad si hay calles que no están asfaltadas si falta agua en los barrios si falta qué sé yo una santa un lugar o una una cloaca una cañada etc hay protestas porque la basura etc y no es problema de la policía es el estado que tiene que trabajar en eso y da inseguridad entonces todo eso todos esos componentes del subsistema nacional tiene que trabajarse salud la educación esos niños que no están en las escuelas que andan vagando por ahí no se están formando como debiera y como demanda la sociedad estudiando educándose en que le enseñen moral y cívica esa falta de educación es un ciudadano que no va a respetar ni los padres ni las leyes ni nada es un ciudadano violento y así también si hay falta de oportunidades con falta de trabajo eso también induce a la delincuencia y a y a y a y a la inseguridad ciudadana y no es un junto de la policía de manera que es hay que tratar el tema en su conjunto global y más allá todavía en relación a la policía es un cambio cultural de una policía de orden de ley y orden a una mentalidad de proteger y servir porque ya estamos hoy en día en una sociedad de un estado social democrático de derecho y en ese orden es con educación es con formación que se cambie la mentalidad y es un proceso que hay que entender que es a largo plazo planes de corto mediano y largo plazo pero eso puede durar 15 años 18 años no de la noche a la mañana hay que tener la comprensión del problema para eso y además equipar a la policía para que tenga la capacidad profesional de utilizar los diferentes usos de la fuerza o sea que un policía esté bien uniformado que hoy no están bien uniformados no es culpado del gobierno los gobiernos pasados también eso se arrastra de los años 90 para acá 90 y tantos para acá porque un policía tiene que tener y así lo entrenan en la academia un uniforme gris camisa manga larga gris con corbata pantalón gris un cinturón un richer pero en ese richer igual que los carpinteros los plomeros y todos esos técnicos que tienen todas sus herramientas en el cinturón la policía en el reglamento indica que tiene que tener su porta macana y su macano tiene que tener su arma de fuego su revólver y su porta revólver tiene que tener su linterna tiene que tener como pasa hoy en día sus esposas tienen que tener también su gas pimienta una pistola eléctrica también su placa su pito una cámara su identidad todo eso una libreta para notar novedad todo eso tiene que darse en la policía y hoy en día tú encuentras esas patrullas vestidas de chamacos sucios y diferentes colores chamaco gris chamaco negro chamaco azul chamaco de de camuflaje chamaco digital y eso lo que da es inseguridad porque tú no sabes quiénes son si son marinos si son fuerzas aéreas si son policías eso es hay un problema de suministro de 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 equipamiento de la policía si muchas gracias general retirado rafael guillermo gumman fermín es jefe de la policía es director de la policía nacional para para que las personas comprendan y se edifiquen claro le damos la gracia por la oportunidad que nos ha dado en este programa este programa es suyo y del pueblo dominicano y luego vamos a coordinar otra entrevista pero ya a nivel presencial le doy la gracia de verdad por la oportunidad que nos ha dado gracias y antes de despedirme yo quisiera dejar claro que nosotros apostamos al éxito del plan de seguridad que está diseñando el presidente Luis Abinader y que nos sentimos optimistas y que a la policía nacional que hay que comprenderla porque no porque hay una cosa de la policía y otra de los policías los policías es el recurso humano que hay buenos y malos como hay curas buenos y curas malos como hay ingenieros buenos y malos como hay médicos buenos y malos entonces por un hecho particular que ocurrió ya en Villa Altagracia no hay que enlodar a todos los policías porque la mayoría son gente muy significada muy buena y que quieren el bienestar para los dominicanos si muchas gracias general sabe que este paso es suyo hemos estado con el general retirado el director de la policía nacional Rafael Guillermo Guzmán Fermín señores suscríbase a nuestro canal Visión RDN y como siempre le digo hasta la próxima y como siempre